Buenas tardes. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes. Gracias como siempre por conversar unos minutos con nosotros y en esta oportunidad, Marcelo, lo dije en la presentación, queremos escuchar el balance de esta primera fecha del PROCAR Mendoza en General Alvear, realizada el pasado 21 de abril. ¿Te escuchamos? ¿Qué opinas? Eso es debido a las lluvias que tuvimos el fin de semana anterior, el piso pudo guardar la humedad y bueno, se le hizo un tratado también de arar la pista, pisar con unos camiones, la niveleta, bueno, varios trabajos, que eso concluyó en el buen piso que tuvimos el día domingo. Excelente. Qué bien para comenzar, ¿verdad? A pesar de la demora en el arranque de este campeonato, creo que para vos que estás en la organización, la gente que está predispuesta a colaborar en este evento y el piloto que esperó y que participó. Sí, exactamente. Debido a unos inconvenientes que habíamos tenido en la primera fecha, no pudimos largar en marzo, pero bueno, ya le dimos inicio al campeonato con buenas carreras, buena cantidad de pilotos, pilotos nuevos, así que sí, muy contento por esa parte. Bien, recordemos que se incorporó en el presente campeonato la categoría máster más 45, creo que así la han denominado, corregime si me equivoco y me retracto, pero bueno, contanos, ¿cómo fue esa incorporación? ¿Cuántos pilotos participaron? Sí, es más 45, pero se pueden correr con 3 años menos con la anuencia de la organización y de los mismos pilotos que participan en esa categoría. Quiere decir que si un piloto de 43, 44 años, 42, quiere incorporarse a esa categoría, nos tiene que preguntar y entre todos vemos si puede ingresar a la categoría. A ver, los chicos manifiestan de que mientras que no sea un campeón que pase medio circuito delante de ellos, que lo van a aceptar, así que han habido carreras lindas, muy lindas, entretenidas, se han divertido, que es sobre todo lo que queremos, que se diviertan, que la pasen bien. Así que bueno, hemos tenido 8, de los cuales uno de ellos era Mariano Melo de La Pampa, así que muy agradecido a él por haber venido y haber llegado hasta el trocar, ¿no? Bien. ¿Cómo arranca la categoría escuela? Que la temporada anterior finalizó un buen año con buena participación de pilotos. ¿Cómo comenzó? La tuvimos con 9 pilotos, hay un total de 14 inscriptos, pero bueno, no pudo llegar Oriana Funes, no pudo estar, después hay 3, 4 chicos más que me avisaron que no podían estar por diferentes situaciones, pero bastante linda la categoría. Muy bien. ¿El resto de las categorías varilleros, cadeneros, mayores, menores? En menores, en 110 menores también tuvimos 9, de una cantidad de inscriptos de 15 pilotos, de los cuales uno de ellos era de Ramiro Núñez de Maipú, que es el que ganó. Después en las 110 mayores tuvimos 16 pilotos, en la categoría cadeneros 20 pilotos, que yo creí que en esa categoría vamos a tener muchos más. Y después en la categoría varilleros hemos tenido 22, que ha superado lo que esperábamos, porque si bien sé qué cantidad de pilotos me han pedido números, pero yo creí que iba a ser menos la cantidad, pero bueno, se siguen sumando y siguen preguntando, así que eso es lo bueno. ¿Cómo se comportaron los pilotos en la primera fecha del año? Hablo por lo deportivo y lo técnico. Por lo deportivo, súper bien. Después en la técnica no hemos tenido mayores inconvenientes. Lo que pasa es que se hizo una técnica rápida, debido a que tuvimos 2 horas de demora en las inscripciones. Y en vez de empezar a las 12, empezamos a 2 y algo. Que después cuando terminaron la serie bajamos los tiempos a 45 minutos, pero bueno, entre una cosa y otra hemos terminado 6 y media de la tarde, que teníamos previsto para terminarlo a 5 y media. Pero realmente es una fecha linda, bastante linda, así que muy contentos por lo sucedido. No puedo dejar de consultarte, Marcelo, ¿cómo estuvo la Federación Mendocina del Deporte Motor que preside Oscar Zamora, quienes fueron los encargados de fiscalizar el PROCAR Mendoza en esta primera fecha? Bastante bien, porque no hemos tenido falencias. Estuve hablando con el comisario deportivo que fue el domingo, que fue César Rivera, y le comuniqué los cambios que habían en el reglamento deportivo para que tuviera conocimiento. Si bien se lo habíamos mandado, pero se lo había mandado yo a Oscar Zamora, no sabía a qué comisario deportivo venía. Cuando me enteré a las 12 de la noche, le mandé el comisario, o sea, le mandé el reglamento, y para ayudarle a lo que ya habíamos cambiado, le manifesté qué es lo que había. Así que bastante bien por la parte de la Federación. Bien, en la parte técnica, ¿quién está trabajando, Marcelo? José Luis Reina. Bien, sí, con amplio conocimiento. Lo han buscado ustedes desde la organización, la gente de la Asociación Amigos del Carti Nalviarense. ¿Cómo fue ese contacto para poner a la persona mencionada encargada de la parte técnica? El año pasado estaba Jesús Flores, y bueno, en un momento dijo que no podía viajar porque tenía inconvenientes, y justo yo lo conocí a José Luis Reina, le consulté, me dijo que sí, bueno, y desde el año pasado nos viene acompañando, es una persona que, como vos decís, sabe mucho, y no se compromete con nadie, que eso es lo importante. Bien, excelente. Bueno, Marcelo, falta que confirmen los resultados, hasta el momento te agradezco, de hecho nos has hecho llegar el podio extraoficialmente, porque estamos a la espera de que nos confirmen Deportiva Técnica, pero también queremos compartir el resto de los resultados con la audiencia, porque nos están consultando por privado, si ya contamos con esa información, les hemos pedido paciencia, que estamos a la espera de la misma por parte de la organización, y que también nos indiques cuándo será la próxima cita del PROCAR Mendoza. Sí, con respecto a los resultados, me los pasaron anoche, yo los tengo que pasar en limpio ahora, va a quedar en stand-by la categoría cadeneros porque han habido dos denuncias por toques en la final, así que la federación va a estar reviendo ese tema en el momento que le manden los videos que hay, así que bueno, vamos a esperar a eso, vamos a mandarlo los resultados, pero en suspenso va a quedar la categoría cadeneros. Con respecto a la segunda fecha, es el 19 de mayo, hay dos cartódromos que están trabajando para recibir la segunda fecha, esto es el cartódromo que están realizando, que están armando en Villatuel, y después el cartódromo de Salto de las Rosas, que también estamos viendo del día sábado, el día viernes, perdón, vamos a ir a hacer los pozos, el día sábado vamos a poner palos para cerrar el circuito, así que bueno, estamos con eso, a ver a qué circuito vamos a la segunda fecha, ¿no? Bien, perfecto. 19 de mayo, circuito a confirmar. Circuito a confirmar, exactamente, sí. Marcelo, yo te agradezco mucho por toda la información que has compartido en Fuera de Pista, con nuestra audiencia, muy agradecida por eso. Si vos querés agregar algo más, adelante. De agregar que gracias a los pilotos, porque estuvieron presentes, y la cantidad, se esperaba un poco más, pero bueno, siempre pasa que en la primera fecha, por más que hayamos tenido retraso y no haber empezado en marzo, siempre el piloto no llega por alguna situación, hay varios pilotos que no llegaron con los motores a terminar. Agradecerle a la gente de LACA, a toda la comisión de LACA, y en especial a Néstor Gugarín, porque sé que trabaja muchísimo, él con sus problemas de salud también ha estado presente en muchas horas, y así también lo tengo que agradecer a Raúl Queco Cabrera, a Leandro Cola, que han estado ayudando también este fin de semana para que pudiesen tener en condiciones el piso. Así que eso, y esperar, y invitar a los pilotos que faltan sumarse al PROCAR, que lo hagan la segunda fecha, si es en San Rafael, mucho mejor, porque hace tres años que no pisamos en San Rafael, y es muy bueno que estemos cerca de nuestra familia, de nuestros amigos, para que lo vayan a ver a los pilotos. Así que, nada más que eso, agradecerte a vos también por siempre sacar la información del PROCAR. Que tengas buenas tardes, hasta la próxima. Gracias, Laura, hasta luego. Marcelo González, integrante de la organización del PROCAR Mendoza, campeonato 2024, balance de la primera fecha, la cual se disputó el pasado 21 de abril, en el cartódromo Víctor García, escenario ubicado en General Alvear. La próxima cita del PROCAR Mendoza será el 19 de mayo. Escenario a confirmar.